En la calle 30 con carrera 29 de barrio Casco Antiguo, sector Puerta Grande del municipio de Girón, fue el sitio donde ayer jueves, sicarios acabaron con la vida de Benjamín Herrera Barbosa, abogado de 68 años de edad y padre de la actual Secretaria de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, Laura Herrera. El abogado acudió puntual a una cita acordada desde hacía varios días con un presunto cliente en la Puerta Grande de Girón. De acuerdo con las autoridades, fueron informadas de la muerte de la víctima de varios disparos en la dirección ya mencionada. Al hacer presencia, la patrulla de la policía ubicó el cuerpo sin vida del señor Herrera Barbosa dentro de un vehículo camioneta Mazda Blanca. La víctima iba en compañía de la esposa de nombre Nancy Aguilar Granados, quien manifestó que un sujeto de buzo azul, sudadera y gorra negra sin mediar palabra, accionó su arma de fuego causando la muerte instantánea a su pareja. El sicario posteriormente huyó del lugar hacia la biblioteca virtual por la cancha del Cocal. Unidades del CTI se dirigieron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver.